El testimonio de Fabiola Yañez que hunde más al expresidente Alberto Fernández. La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de dos años, concedida al portal argentino Infobae, la primera desde que se conoció la denuncia que presentó ante la justicia de su país contra el exmandatario, 2019-2023, por violencia física y hostigamiento. Buenos Aires, 10 de agosto, F. La exprimerada margentina Fabiola Yañez habló este sábado por primera vez sobre la presunta violencia a la que era sometida por el expresidente Alberto Fernández, quien, dijo, la amenazaba constantemente con suicidarse y al que cuidó, de tantas cosas que la ha hecho, según confesó. La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de dos años, concedida al portal argentino Infobae, la primera desde que se conoció la denuncia que presentó ante la justicia de su país contra el exmandatario, 2019-2023, por violencia física y hostigamiento. Yañez afirmó que Fernández cometió numerosas infidelidades durante su relación, denunció haber sido maltratada durante cinco años y reconoció que sus últimos meses como primera dama, hasta diciembre pasado, los vivió separada del entonces mandatario en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, residencia presidencial, y no en otro domicilio por evitar, un escándalo. La expareja de Fernández fue consultada por la difusión de las fotografías en las que se la ve con moretones en varias partes del cuerpo, que fueron filtradas a la prensa esta semana procedentes del expediente judicial. Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí, que mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así. No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento, creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado, afirmó. No obstante, reconoció que todo el material difundido sale el teléfono de otra persona, en alusión a una secretaria de Fernández, cuyo móvil es investigado por un caso de presunta corrupción que también podría afectar al exmandatario. Yañez, que omitió dar más detalles sobre el presunto maltrato físico por respeto a la causa judicial, denunció haber sufrido acoso telefónico y terrorismo psicológico. Esta persona, Fernández, estuvo durante dos meses, están todos los chats y muchas personas lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, se hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito, ¿cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo, declaró. La ex primera dama reconoció que su historia de amor con Fernández duró 14 años, pero que estaba rota en los últimos tiempos y aseveró que éste cometió infidelidades con varias mujeres famosas, a quienes no identificó. He cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos vídeos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho, dijo Yañez en alusión a las filmaciones presuntamente tomadas por el entonces presidente en la Casa Rosada, una conocida periodista de radio y televisión, quien parece flitear con él, aunque de éste solo se escucha su supuesta voz en, off. Yañez dijo no haber obtenido ayuda del Ministerio de las Mujeres. Género y Diversidad, creado por Fernández en 2019, y afirmó que había tomado la decisión de denunciar por todas las mujeres que sienten que no pueden hacer nada y que son víctimas de este tipo de violencia ya sea psicológica y barra diagonal o física, la que sea. Yo jamás fui feminista pero la violencia hacia la mujer es una de las cosas más repudiables que puede existir en este mundo, afirmó. Tras la denuncia presentada el 6 de agosto, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía con Yañez. Ese día, mediante un breve comunicado, el expresidente negó las acusaciones en su contra y dijo que presentaría pruebas de su falsedad ante la justicia.